Ateco Sol Ateco Sol, espejo de mi tierra Eres un sueño oasis tropical Labrado con piedras de la sierra O al paraíso en celaje matinal Como en las frescas mañanas tranquilas Siempre frío y sereno estás Mientras tanto se tienden los hilos De un sol que te alumbra rapaz Ateco Sol, Ateco Sol Eres un sueño en celaje matinal Ateco Sol, Ateco Sol Eres un sueño en celaje matinal Ateco Sol, es tinta que ha llorado La leyenda de Izalco en el confín Tus aguas tan frescas se han bordado Con los besos de una hembra gentil Ateco Sol, Ateco Sol, Zafiro clarinero Eres un sueño en celaje matinal Tocamami, con la potencia de Cuna Y con el amor y con el amor Ateco Sol, Ateco Sol Eres el sueño en celaje matinal Así con sol, así con sol Eres el sueño en celaje matinal ¡Suscríbete al canal!